Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo hacer estas hermosas, hermosas cortinas. ¿No saben cuánto me encantó hacer este proyecto? Están súper bonitas y son muy, pero muy fácil de hacer. Lo único que tienes que saber es saber coser en línea recta y es todo. Y bueno chicos, si están interesados, entonces por favor, sigan viendo. Ok, primeramente lo que vamos a hacer aquí es comprar su tela. No me pregunten cuánta tela se necesitan, aquí ya depende de ustedes. Van a medir qué tan largo quieren sus cortinas. Midan muy bien qué tan larga las quieran. Yo compré 5 metros de esta tela que es súper barata, me salió como en 19 pesos. Entonces, discúlpenme, no me acuerdo del nombre, pero hay unas telas que son mucho más caras, que son para afuera. Y bueno, primeramente lo que hice fue hacerle la bastilla a todas las tres partes de mi cortina, excepto por la parte de arriba. No mostré esta parte porque es lo más aburrido enseñarles a hacer bastillas. Primero lo que hice fue aquí es cortar unas tiras. Realmente yo no le medí nada, si quieren saber exactamente cuánto mide, era aproximadamente como 15 centímetros de ancho, esa tira que ven ahí. Y después con mi dedo medí qué tan ancho quería la pestañita. Así lo voy a decir a estas cositas, pestañitas. Mi pestañita midió como unos 8 centímetros. Igual, no tiene que ser perfecto. Yo no soy de medidas, yo soy de las que me aviento a hacer cortes y me salen las cosas. Pero bueno, si tú le quieres medir, adelante. Ya después de que lo cosas, lo vas a voltear, como pueden ver aquí en el video. Le di una sacudidita solamente para que se volteara mucho más rápido. Y ya después lo que hice fue planchar esa pestañita. No es necesario planchar, pero sí siento que es más fácil al momento de coserlo. Así que les recomiendo muchísimo de que lo planchen. Y más o menos hice como unas 10 tiritas por pedazo de cortina. Aquí yo hice dos cortinas y creo que hice como unas 20 pestañitas. Igual todas de la misma medida, las volteas y ya después las planchas. Ok, aquí ya tengo mi cortina. Ahí está mi pestañita. Y lo que voy a hacer es hacerle un doblez y después doblarlo nuevamente. Estoy haciéndolo como una bastilla aquí. Pones tu pestañita arriba y ya después le pones un pen. Si no entiendes muy bien esta instrucción, puedes hacer el video mucho más lento para que más o menos veas cómo le hice. Ahora, vas a hacer esto con todas tus pestañitas. Igual, traten de medir entre los espacios cuánto le quieren dejar entre cada pestañita. Después yo agarré este listón azul. Yo no tenía listón blanco. Me hubiera encantado tener listón blanco, pero le puse azul. Lo primero que van a hacer es coser arriba del pedazo azul. Yo lo hice, yo lo cosí de esta manera. Le quité el pen y luego pasé por la máquina arriba y así me lo llevé por toda la cortinita con las pestañitas. Cuando termines de coser la parte de arriba del listón, no lo cosan por el medio. Cósano lo más arriba que se pueda. Y ya después le vas a poner otra bastilla más. Aquí ya está cosido con las dos bastillas. Si ven lo limpio que se ve, queda muy, pero muy bonita. Aquí ya está la cortina terminada. Se pueden imaginar si esto hubiera sido un listón blanco. Creo que pude haber hasta vendido las cortinas. Realmente se ven súper, súper bonitas. Y como pueden ver aquí, aquí es donde las colgué. Se ven divinas. Hace que el lugar sea muy, pero muy romántico en esta terracita. Y bueno chicos, así de fácil se hacen estas cortinas. Te recomiendo que si vas a comprar una cortina de estampados, compres un listón que más o menos sea del mismo color que esa tela para que se vea más como profesional. Para que la gente diga, uh, ¿en dónde los compraste? Se ven súper divinos. La gente va a pensar que los compraste en una tienda carísima de París. Y si eres una persona emprendedora, puedes hasta venderlas. La verdad que es muy rápido hacerlas. Puedes cobrar muy buen dinero por ellas y se ven divinas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjame saber qué otros DIYs te gustaría ver en este canal. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Tengo muchos videos de belleza, sobre el cabello, sobre cuidados de la piel, etc. Y muchas cosas más. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!